Rompe un coro en su sentir, remonta con el decir, del barrio, la jena. Viste en piel de ocasión, baila un sol entre neón, de tirión. Carnaval, verdad que sí, que tendrá todo este amor, de un sueño, bajará de luz, pantalla de una mueca que muestra al desbarguirio, su barrio, que queda abierta, una ventana en la noche. Verso al viento en el camino, militancia en el andar, invita al pueblo a un retiro, en febrero espiritual. Así las feras ya se van con esta canción, no venga con el trebaja la presión, más carita distorsiona la situación, el carnaval empezó. En la noche quizás más oscura, pide el alma a tentar la afortuna. Hoy vamos a invocar, a que solos en el andar, la urena en el andar, la urena en el andar, canto de esos pirantes. Oiga, divina que atraviesa la ciudad, sueño de una noche amanecer. Oiga, te debo de la vida un poco más, vuelve a cantar, que el mundo está perdido en un lamento. Vuelve a pensar, para intentar, de mirar, de cifrar, de camino, una gloria a jugar. Cuando fomentas se vengan, la trinchera será la cantina, bastará que un trueno lo amareje, contra canto de bombos y las tiras. Una flecha va buscando nuestra espalda, volga, el cudo de estaño será, para el pinchazo aguantar. Son delirantes, una vez más, carnaval. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Queríamos aprovechar esta oportunidad para despedirnos un poco del carnaval. En realidad del todo. Sabemos que es un poco contradictorio recién llegar y ya despedirse, pero bueno. ¿Qué murga no tiene contradicciones, no? Estamos un poco tristes, perdón. Ya llegó el final, carnaval. No te ofendas, pero no debemos distanciar. No sos vos, soy yo, aunque te mentiría, si no te dijera que también sos vos, todo el tiempo. La verdad que sos un poco largo, muy largo. Y podrías caer en un mes que no llueva, que el salteño se oxida. Carnaval, chavo, adiós. Me llevo tus vivencias y alguna que otra adicción. De tantas hamburguesas y chorizos. Chorono, choro, no. Chorono, tengo quería rehabilitación. Decímelo a mí. Y yo ni te digo con la merca. Basta carnaval, hoy te digo basta. Dime qué pretendes tú de mí. Quiero ir en febrero al verodromo, porque con la murga nunca fui. Ya no voy a extrañar ensayar hasta febrero y en marzo volver a empezar a ensayar. Ya no me resulta divertido dar cuarenta pruebas de ambición. No empieces otra vez, siempre con ese verso que ahora vas a cambiar. Y que va a haber más hablados y que bla, 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 bla. Lo nuestro fue ya cosa del pasado. Ahora la murga está en otra, otra cosa está explorando. Se abre un perfil en el Tinder y con otro está chateando. ¡Leru, leru, carnaval! Me saqué alta selfie, el ángulo me favorece. Le puse tremendo filtro y lo más crecen que crecen. Entre muchas del montón una propuesta me sorprende. Es buena la apariencia y mejor lo que me vende. Habla de lugares y de sitios impactantes. Me tiene enloquecida concha a muchos elegantes. Esto es lo que se viene. Un mundo virtual viene bien. Podrá ser quien vos quiera enloquecer. Acá no hay control, pase a ver. ¡Esa es la idea! Bienvenido al metaverso. Sin suerte ni esfuerzo, acá tus sueños se te cumplirán. Bienvenido al metaverso. Metafora del mundo, diversa y compleja realidad. No confundas metaverso. Que no te meta en el verso, no es el sol. Esto es para que se entere y que luego opine. Como cuando termina la película en el cine. Vaya entrando en clima, sienta la energía y después no encaje que usted no lo sabía. Vecino o vecina, nada lo soprima. Es un mundo nuevo, no se ponga policía. Esta es una realidad virtual. Metáfora cercana del mundo real. Esto se viene y no puede zafar. ¿Esa es la idea? ¡Murgaverso, meta-murga! ¡Nah! ¿Qué metaverso ni metaverso? Esta es la vida real, papá. La que duele. La que se puede sentir, tocar. ¿Qué me venís con guirnaldas de pixel y esa bobada? ¿Me vas a decir vos que está todo bien con tu vida real? Por supuesto que está todo bien con la vida, no. La verdad que no. Me siento apretado de tanto ruido. Edificio, estrés, smoke. ¡Stop! Tengo una solución para vos, ¿sabes? A ver, decime. Mirá, vení arrímate. Mirá. ¡Uy! Mirá qué lindo. Podemos armar una isla a nuestra medida. Edificio para 10.000 personas. Playa, shopping, el trofi. Le pongo... No, 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 no. Eso de lo mismo que estoy escapando, disculpame, no me sirve. Ay, pero es en una isla. La armamos como quieras, dale. Ah, pero es una isla o es un barrio. Y las dos cosas, ¿la hacemos? Poder ir ahí, poner un tablado, hacer una burga y como sería la única burga, me llenaría de plata. Y con esa plata me podría comprar un terrenito ahí y poder quedarme sentado tomando vaque por toda la carnidad. Sí, las dos cosas que dijiste, sí. Acepto, ¿cuándo nos vamos? Vámonos que se nos está yendo el catamarán. Ah, ¿lo tenés estacionado por ahí? Sí, mirá. Acá está. ¡Marán! Chicos, tenemos la isla. Que suerte se nos dio, se nos cumplió, lo de vivir en el agua, porque no es tan solo ser, es parecer. La isla bonita, tengo mi isla bonita, una cancha de gol, pero ojo al gol, porque si le pegan mal, la pelotita al agua va, como en la cancha de Rampla. No, pa' eso mejor alquilamos en el cerro. Y nos creamos otra realidad, aire, tierra, alimento, todo artificial. Captula, caula, tierra, isla virtual. Y mi pobre es de seguridad. ¡Enei! Super, la isla bonita. ¿Por qué está tan triste esta ciudad de gente pobre y deprimida? ¡Enei! Tanta modestia y humildad, pa' mí que es tremenda comida. Porque al final ser tan igual y hablar igual que los iguales. No te deja distinguirte del igual, tengo que conseguir mucha platita. Y cuando la isla esté pronta partiré hacia el futuro. Pa' vivir igual, pero arriba del mar En mi isla yo me siento alí babá Querétaro y la reina la calma El equilibrio y la organización Sistema estricto, autosustentable Que hace perfecto nuestro rincón Los edificios hablan idiomas Shopping y parking para bebés Y la palmera con cuatro cocos Son pa' subir fotos a la red Y la top se viene, top se viene La isla top, metropolis artificial Si te pedís una muzarella La mandan por Wittran, pero en un mail Si no usas datos te llega fría Talento el nuevo wifi de Antel Que garrón, talento, top Antel ya no es más top Más lento que Godin, mamá Que garrón El prototipo es de isla neutra En donde no hay lugar a discusión Pues su dinámica es la política Acá no cabe ni un sí ni un no El dinamismo en las sociedades De la eficiencia y la producción Obligaciones y el falcimiento Un engranaje bajo control Y la top se viene Qué buena idea lo de esta isla, men Pero es todo tan aburrido Así que vos querés diversión Y por lo menos algo de acción Si acá lo más divertido es escuchar a esta burla Son inmigrantes No, se llama son denigrantes Pero bueno, ¿conocés el jueguito del derrame? Ah, no, no, de verdad que no lo conozco Ay, vení, vení que te explico Vamos de nuevo con el trailer Sos un tipito que va en tu bicicleta Agarrando las monedas que se le caen al maya oro Que va adelante Me encanta, está divino Pero si no se le caen Ay, bueno, esa es la gracia Vení, poné esta Vamos a probarlo Nos subimos a la bici ¡Hueva! ¡Dale! Pero esto es real o es virtual Ah, y un poco de cada cosa Vámonos que se nos va el pelotón ¿Ves la masa ahí? ¿A la masa? Sí ¡La bici! Gobierno alegre para el mañana Del marcha oro multicolor Hay que cuidar al empresariado Que del condado son lo mejor Ellos producen en base de esfuerzo Sin traer el carro con gran tesón Así generan mucha riqueza Y si derramaba el pelotón Ya comienza el pedalear De un esfuerzo monumental Ellos ganando todos los días Igual la van corriendo de atrás ¡Vo, vo, vo, vo! No te podes carestar Porque la iglesia general Te la tenés que fumar Porque esa iglesia hay que ver Pa' dónde el derrame va Desde un extremo al otro De la patria Los maya oro De la asociación rural La van juntando en carretilla y pala Y la levantan siempre sin parar Dicen que hay récord en exportaciones Dicen que el país el sol le deja un gran caudal Por eso no se entiende más Porque será Que no ve a un mango la universidad Tecnologías y conocimientos La agricultura necesita para andar Parece obvio y hasta suena a cuentos Que no proteja lo que la hace funcionar El parlamento y el ejecutivo Negando al fin que es uno solo el Uruguay El verso de la austeridad Recursos hay Lo que te falta es solidaridad Un derrame generoso Que estamos un poco nerviosos Está clara la idea Que desde el bolsillo Se caigan monedas De algún que otro pillo Pero la teoría Puede quedar trunca Está demostrado No funcionó nunca La ley del derrame Tal vez la aprovechen Arriba y partusa Abajo rejece Esa es la propuesta Teoría macabra Pa' ver el derrame Ni ganabra calabra Te hace alta Generosa Tíganos alguna cosa Te hace alta Simpatía Somos cuarenta y la tía Cualquier cosa Pa' ser muera Somos ochenta y la buena Bueno, ahora sí Levantando las manitos Vamos a invocar el derrame Sí, qué lindo Qué raro No haya caído nada ya, ¿no? Con tantos años De, bueno Tremendas ganancias Pero bueno Hay que confiar, ¿no? Vamos arriba, ¿eh? Mientras esperamos A ver qué sale Y bueno Vamos adivinando A ver Un pasaporte Me dicen puede caer A ellos ya les toca un amigo Siempre Pará un amigo Derraman mentiras Que ni les importa Ya nada sorprende En vueltas encuentros Pocos argumentos Verdades de Turín Los barrios en rojo Que asombran las noches Cierran las ventanas Puro sobrevivir Teoría inmediata El pelo y la maña La guitarra lo llama Recurso gentil Pura bronca La ventana Las excusas Y el dolor Las aclaras La ventana La ventana La ventana Y el color Pura labia Puro verso Que la práctica Borró Que la de ellos Fue la nuestra Tiempo al peor El mejor Lo real Lo virtual La verdad Dos verdades Dato mata relato En el medio Nosotras Nosotros Lo real Lo virtual La verdad Dos verdades Dato mata relato En el medio Nosotras Nosotros Se jaló alto Hasta la nube En la cadera Son delirantes Se acompaña Hasta el presidio Una No la doce Más de carnaval En carnaval Otro cuento Te lo voy a pedir Ricos paganos Como te descubrí Solo puedo decir Anda déjame Huelto Displantado Por ahí Se va a lo alto Hasta la nube En la cadera Muchas gracias La nube Más de carnaval Con el Tiempo ¡Gracias!